Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este arranque navideño en el Centro Cultural Miguel de Libes y en torno a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Presentamos hoy el programa Oscil en Navidad y es una iniciativa que va a llevar a nuestra Orquesta Sinfónica de Castilla y León una vez más a las nueve provincias de nuestra comunidad con una propuesta artística de máxima calidad y en una prueba más de ese compromiso de la orquesta con las personas de Castilla y León, con el territorio de Castilla y León. Esta gira Oscil en Navidad es una de las novedades que presenta la programación de la orquesta a modo de regalo musical en estas fechas que son propicias para los buenos deseos y también, como no, para la buena música. Oscil en Navidad se incluye y se comprende dentro de esa línea que mencionaba de presencia importante de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el territorio. Y así, desde el 19 de diciembre hasta el 3 de enero, Oscil en Navidad va a ofrecer conciertos en localidades que no son las capitales de provincia de las nueve provincias de Castilla y León. Desde Ponferrada, en León, donde va a abrir la gira el 19 de diciembre hasta el 3 de enero de 2019, concluyendo en Guardo, Palencia, este nuevo e intenso periplo por la comunidad se va a completar en Medina de Río Seco, en Benavente, en El Espinar, en El Burgo de Osma, en Béjar, Miranda de Ebro y Arenas de San Pedro. Se suma esta Oscil en Navidad a iniciativas como Plaza Sinfónica, que también ha recorrido el pasado verano todas las provincias de Castilla y León. A iniciativas también retomadas este año como la Oscil en el Camino de Santiago, que también ha recorrido diversas localidades de varias provincias del Camino de Santiago. Y se suma a esa presencia intensa de la orquesta en la comunidad, que en este año 2018 ha protagonizado 55 conciertos en la comunidad, tanto en formato sinfónico como en otros formatos más reducidos. Concretamente, esta propuesta que hoy presentamos, Oscil en Navidad, va a llevar a las nueve provincias de la comunidad al ensamble de cuerdas de la orquesta. Va a estar formado por siete violines, dos violas, dos violonchelos y dos contrabajos, y va a ser acompañado por el coro pícolo, que es un colaborador habitual en los proyectos sinfónicos corales de nuestra orquesta. Con ello, tanto el ensamble de cuerdas de la Oscil como el coro pícolo van a estar dirigidos por Ramiro Real. Nueve conciertos con un programa atractivo, y no podía ser de otra manera muy navideño, que va a ofrecer obras como el Adeste Fideles de John Redding, el concierto en Somelot de Antonio Vivaldi, Noche de Paz de Franz Gruber, que va a cerrar con el Aleluya del Mesías de Händel, una obra de la que también se interpretará la obertura. Una nueva maratón de conciertos que, como decía al principio, se enmarca dentro de esa apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, porque la orquesta sea un eje fundamental en la vertebración territorial y en la vertebración social de nuestra comunidad. Así entendemos que la Oscil es la banda sonora y la embajadora cultural en Castilla y León, y gracias a todos esos proyectos territoriales, a plazas sinfónicas, a esta Oscil en Navidad, que han tenido un éxito importante, y también a ese entramado de la propia Oscil con formaciones de jóvenes orquestas en nuestra comunidad, en todas las provincias, a las moratones musicales solidarias, o, de nuevo, a ese número importante de abonados de proximidad con más de 1.180 personas esta temporada, que desde las nueve provincias se están acercando a los conciertos de temporada de la orquesta en el Centro Cultural Miguel de Libes. La orquesta, igualmente, también en el territorio participa habitualmente en los principales festivales de música clásica en Castilla y León, en el Otoño Musical Soriano, en el Festival de Música Española de León, en la Semana Internacional de Medina del Campo, entre otros. Además, nuestro compromiso en esa vertebración territorial y en la vertebración social se pone también de manifiesto a través del área socioeducativa, miradas en las capitales de provincia de Castilla y León, con hasta 16 propuestas que se van a desarrollar en centros de educación especial y en colegios de educación primaria, como ya anunció la consejera, el área socioeducativa se extiende desde Valladolid también a todo el territorio de nuestra comunidad. Quiero terminar esta intervención agradeciendo públicamente ese retorno que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León recibe de los castellanos y leoneses. Y recordarán que iniciamos la presente temporada 2018-2019 con una cifra histórica de abonados, con 3.710 que anunciábamos en la primera semana de octubre y que han crecido con una cifra récord de 3.804 una vez cerrados los abonos de proximidad. De nuevo, poniendo de manifiesto cómo esos abonados que llegan desde otras provincias y a los que queremos también homenajear con este programa de Oscil en Navidad, yendo en ocasiones hasta sus puntos de origen, son una cifra cada vez más importante dentro de los abonos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Recordar, dando estadísticas, que en tan solo una temporada se ha pasado de 3.470 abonados a 3.804 y que en los últimos cuatro años el crecimiento total de abonados de la Oscil ha sido de más del 34%. Un dato que confirma esa apuesta importante del público de Castilla y León por su orquesta y un crecimiento que creemos es el resultado directo de esa sintonía con las personas de Castilla y León, gracias a un trabajo bien hecho y a que las últimas temporadas no solo han tenido éxito en ese Centro Cultural Miguel de Libes, sino también a través de todas las iniciativas territoriales como la que hoy presentamos y que va a suponer el cierre a este año que ha sido frenético para la Oscil con un número importantísimo de conciertos, un número muy amplio de presencias en Castilla y León, de manera que sea en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de Castilla y León la que ponga música a las Navidades en nuestra comunidad.